Preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y Competitividad. Pregunta en primer lugar al diputado don Joan Coscubiela de Izquierda Pluraya. Gracias señor presidente. Señor Montoro, con su jugada de dejar atados y bien atados los presupuestos, nos ha llevado usted a un esperpento total. ¿Por qué no actúan con dignidad y retiran ya estos presupuestos tramposos? Gracias señor Coscubiela, pero le recuerdo que usted está preguntando al señor Guindos. Perdón señor presidente, no me había dado cuenta que el señor Montoro no estaba, debe haberse escondido en alguno de sus cubiletes. No, no, es que su pregunta es para el ministro de Economía y Competitividad, que es el que le va a contestar. Señor ministro. Muchas gracias señor presidente. Si no le importa al señor Coscubiela, le contesto yo. Bueno, en primer lugar la Comisión Europea lo que ha hecho es adoptar la opinión sobre el plan presupuestario para el año próximo. Entre otras cuestiones, se indica que nuestras previsiones son viables, pero que hay un riesgo de no cumplimiento del déficit tanto este año como el próximo. Esto no es algo novedoso, ha ocurrido en otras ocasiones y el tiempo siempre nos acaba dando la razón. España va a cumplir este año, el año 2015, su objetivo de déficit público, el 4,2%. El comportamiento de los ingresos presupuestarios es muy positivo, están creciendo al 7% por encima de los presupuestados. Y en segundo lugar, que hemos recuperado los flujos de crédito. No tenga usted la más mínima duda que cumpliremos con el objetivo de déficit. Gracias, señor ministro. Señor Coscubiela. Gracias, señor presidente. Señor Guindos, no tengo ningún interés en discutir con usted quién tiene menos credibilidad fiscal, quién hace más trampas. Si el señor Rajoy, el de la amnistía de defraudadores y evasores fiscales, o el señor Juncker, el de las ayudas a las multinacionales para no pagar impuestos en Europa. La realidad es otra. La realidad es que ustedes año tras año presentan unos presupuestos tramposos. Tienen que presentar cada año ampliaciones de créditos para gastos de defensa. Hacen previsiones de ingresos ficticios. En los ocho primeros meses de este año, las cotizaciones en la seguridad social han aumentado solo el 1,5%, mientras ustedes preveyeron el 6,8%. Eso supone muchos millones de euros menos, mientras ustedes están haciendo regalos en forma de tarifas planas de exenciones en las cotizaciones que cuestan a la seguridad social mil millones de euros que están pagando los pensionistas. En los ocho primeros meses del año, los ingresos tributarios de este país han subido solo un 5%, mucho menos de los que ustedes preveyeron para el presupuesto del 2015. Mientras, hacen regalos fiscales con intereses electorales por importe de 3.900 millones de euros que benefician fundamentalmente a las rentas más altas. Y sobre todo, sobre todo, aplican ustedes una política en la que todo su mérito de ajuste es ajuste en gasto fiscal y asfixia a comunidades autónomas y administraciones locales. Todo su mérito ha sido castigar a los parados. Se han ahorrado ustedes 10.000 millones de euros en prestaciones de desempleo mientras mantienen a 3 millones de personas paradas sin ningún tipo de prestación. 58% solo de personas que perciben prestación. Hay en este país 470.000 personas dependientes con derecho reconocido que no tienen acceso a su derecho y no pueden acceder a los privilegios del presidente del Gobierno para cuidar a su familia. Desgraciadamente, esa es la realidad. Mientras mantienen ustedes un sistema absolutamente cadavérico, el sistema fiscal español no se aguanta porque ustedes continúan apoyando la evasión, la ilusión y el fraude fiscal. Hace poco, Comisiones Obreras acaba de denunciar que las empresas del EBEX 35 pagan en impuestos menos de la mitad de lo que distribuyen como dividendos a sus capitalistas. Ese es el resultado de sus políticas. Lo demás es bla, bla y bla y nada más. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias. Señoría, puede usted criticar o bien por la austeridad o bien porque no cumplamos el objetivo de déficit. Pero, desde luego, por las dos cosas al mismo tiempo no nos critique usted porque pedirle a usted coherencia es algo especialmente difícil. Lo que nos ha dicho la Comisión Europea para 2016 es que hay que actualizar el plan presupuestario que incluya medidas completas y totalmente especificadas para las comunidades autónomas a medida que se vayan produciendo. Y, además, yo le diría una cuestión. Es decir, todas las previsiones que hemos realizado a lo largo de esta legislatura, todas se han visto superadas continuamente. Por citarle un ejemplo, un ejemplo simplemente. Recuerdo que en el año 2014 el crecimiento de la economía española fue del 1,4% cuando la Comisión Europea nos daba el 1,2%. Pero, señoría, lo realmente importante, y esto supongo que es algo que se alegrará a usted porque creo que es una cuestión fundamental para toda España, es que hace solamente tres años estábamos en la recesión más profunda de nuestra historia y hoy España es la economía que más crece. Acabo de venir de la reunión del Fondo Monetario y del G20 en Lima y ahí se ha puesto de manifiesto que en el año 2015 la economía española va a ser de las grandes economías del mundo la que más crece y en el 2016 únicamente nos superará Estados Unidos. ¿Qué diferencia, señor Coscubiela, con lo que teníamos hace tres años? Muchas gracias. Pregunto dirigida también al señor ministro de Economía y Competitividad y que formula la diputada doña Pilar Lucio del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Señor De Guindos, ¿cree usted que favorece la credibilidad de nuestra economía presentar unas previsiones presupuestarias que han sido cuestionadas por distintas instituciones y organismos? Gracias, señora Lucio. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señoría. Hoy, si hay algo que desde luego se reconoce al Gobierno, es credibilidad en todos los mercados de capitales. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado la previsión de crecimiento de las economías mundial, mientras que la ha mantenido para España el 3,1% y, como indicaba anteriormente, somos la economía avanzada que más va a crecer en el año 2015. Le recuerdo que el Fondo Monetario Internacional nos ha revisado ocho veces al alza las previsiones para España en los dos últimos años, que diferencia con lo que ocurría, por ejemplo, en el año 2009 o en el 2010 o en el 2011. Por otro lado, las exigencias de rating en las últimas semanas, tanto Standard & Poor's como DBRS, han mejorado la calificación crediticia de la deuda española. Y ayer, simplemente, ha hablado usted de credibilidad, el Tesoro Español colocó 4.100 millones de euros en letras a seis y a doce meses. ¿Sabes a qué tipo de interés, señoría? Las de doce meses prácticamente a cero y las de seis meses nos pagaron para prestarnos dinero. ¿Qué diferencia con lo que teníamos antes nuevamente unos meses? Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Menudo espectáculo están dando, señor De Guindos. Menudo espectáculo. Va a estar ya de trampas y va a estar ya de irresponsabilidades. Han presentado un proyecto de presupuestos tramposo y apresurado. Y no han justificado diciendo que lo hacían por la estabilidad de la economía española. Pero han conseguido justo lo contrario, generar incertidumbre, tanto en los mercados como en la ciudadanía. Han demostrado ustedes una enorme irresponsabilidad con los españoles y con las españolas, pero también con nuestros socios europeos. ¿Con qué cuerpo va usted a defender en su querido ECOFIN las cuentas de Montoro y de Rajoy? ¿Con qué cuerpo lo hará? Señor De Guindos, han gobernado toda una legislatura con un único objetivo, el objetivo de la reducción del déficit. De espaldas a la ciudadanía, con un enorme sufrimiento para muchísima gente y con el único objetivo de cuadrar las cuentas. Y ahora las cuentas no le salen. Vaya, por Dios. Vaya infortunio. Han conseguido el descrédito más absoluto. Ya nadie se cree que vayan a cumplir con el objetivo del déficit ni que sean los mejores gestores, ya que han dejado ustedes la deuda disparada. No les cree el FMI, por mucho que usted diga, porque no entienden cómo es posible que un país con la tasa de paro que triplica la media de la OCDE vaya a poder cumplir. Y, por supuesto, no le ha creído la Comunidad Europea. Trataron de culpar a Moscovici por peligrosos socialistas, pero ahora son los servicios de la Cámara que son totalmente independientes los que han dicho que las palabras del comisario eran ciertas. Pero también, por lo que parece ser, señor De Guindos, usted también estaba de acuerdo con Moscovici hace tres o cuatro semanas. Sí, no se ría. Estaba usted de acuerdo. Estaba usted de acuerdo. Ya han tenido tiempo de rectificar en el Senado y, sin embargo, no lo han hecho. ¿Por qué, señor De Guindos? ¿Por qué tanta irresponsabilidad? Ya no les cree nadie, no les cree sobre todo la ciudadanía. Tienen ahora mismo la mitad de apoyos que tuvieron cuando ganaron las pasadas elecciones. Pero le diré que este país no merece unos gobernantes como ustedes y que dentro de poco, el día 20, esto cambiará. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señoría. Mire, para falta de credibilidad y para mentiras, las presupuestarias del año 2011, cuando ustedes decían que íbamos a ser un déficit del 6 y finalmente fue del 9. Tres puntos. 30.000 millones de euros, señoría. Tengan ustedes un poquito de consideración, por favor. Por favor, tengan ustedes un poquito de consideración. Mire, hoy la economía española crece prácticamente el doble, más del doble que la de la media de la Unión. Estamos creciendo a un ritmo anualizado del 3,5%. Le vuelvo a repetir, en el año 2011 la economía española estaba sumida a una recesión profunda, con una destrucción del PIB y de renta del 2,5% y una destrucción de empleos de casi 700.000 puestos de trabajo. Y eso, señoría, sí que compromete y para mal a un gobierno. No se creía nadie en nuestras cuentas, no se creía nadie en los balances de los bancos en España. A eso le llama usted credibilidad. Esa es la referencia que usted va a utilizar. Mire, referencias como las actuales. Vuelvo a repetir, mire ustedes a los mercados, los que nos prestaron ayer deuda a seis meses a tipos negativos o a tipo cero. Eso sí que es credibilidad. Seguro que, de alguna forma, si se asentara la posibilidad, meramente la posibilidad, de que usted gobernara, entonces inmediatamente esa expectativa se modificaría inmediatamente. Porque lo que genera credibilidad, señorías, son las políticas serias de ajuste fiscal, de reducción del déficit público y de reformas que están llevando a que la economía española sea la que más crezca de la zona euro. Muchísimas gracias. Gracias.